Hola, buenos días. Soy su amiga Zeus. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las enfermedades neurológicas y trastornos de personalidad. Como lo estamos viendo y observando en una de nuestras personajes de aquí del Valle de Texas, de la ciudad de Raymondville, atraviesa por serios problemas de gravedad, por cuestiones neurológicas y trastornos de personalidad. Yo les aconsejo a todas las personas que si usted ve estos comportamientos raros en sus seres queridos, por favor acudan a su médico de confianza de inmediato para que le puedan dar la atención adecuada a su ser querido. De lo contrario, los resultados van a ser como lo que estamos viendo en la loca del pueblo de la ciudad de Raymondville, que se llama Wasi. Le dicen alias Wasi, Tacotes. Ok, desafortunadamente el problema de Tacotes ha superado los extremos. No hay manera de cómo poder ayudarla de una manera correcta. Han pasado muchísimos años y por lo tanto las enfermedades han avanzado. Por esta razón se le aconseja a todo el público alejarse de este personaje que a veces también tiende a morder a las personas, les pega, grita, pelea y es por lo mismo señoras y señores. Trastornos de personalidad y también trastornos neurológicos que la han llevado a la locura. Le pedimos amablemente a toda la gente ver estas red flags en sus seres queridos. Si usted lo ve, atienda a su médico rápidamente. Gracias.